¿Verdad? Vea, aquí la sala baja con la rotonda de cristales y la chimenea de meña. ¿Le gusta leer junto al fuego? Siempre. Entonces el sillón lo pondremos aquí y una gran alfombra. Sí, que no se oigan en casa las pisadas. Y a la noche a ser, tú estarás ahí leyendo y me verás llegar llamándote a gritos desde lejos. Elsa, Elsa. Elsa, y yo saldré a esperarte a la ventana contestando. Tan. Disculpe, usted tiene una imaginación contagiosa, ¿eh? No. Ahora ya es tarde para volverse atrás. Déjeme, seamos amigos. Ya no va a poder ser. ¡Suscríbete al canal!